¿Por qué estamos acá? ¿Vamos si querés ver con Hidro, que está con Hidro Armada? Dale, vamos. En Chile no habíamos demostrado el juego que nosotros queríamos y hoy en el Monumental iba a ser diferente. Lo jugamos diferente, por eso hoy ganamos. Igual una serie que fue muy pareja y muy difícil también. Sí, sabíamos. Es un partido de Copa. Son cuartos de final de Copa. Sabíamos que Colocoro es un rival muy duro. Demostró serlo. Pero bueno, feliz por la clasificación. ¿Para qué está River? Para todo. Siempre River exige ser campeón, exige estar en lo más alto y por eso vamos. Felicitaciones. Gracias.